El Jardín Botánico tiene 215 especies de frutales, pero de estas 215 nosotros seleccionamos después de un trabajo bien exhaustivo, 53 especies que son las que le estamos proponiendo a los productores para ellos incrementar en su finca, en las fincas en fuegas. El proyecto va a tener intervención con 13 fincas con diferentes modalidades, hay fincas donde vamos a hacer, solo vamos a fomentar la tradicional arboleda de frutales, otras fincas que si quieren áreas extensivas de un frutal determinado y otras fincas donde habrá un opcional turístico. ¿Qué es la selección de los frutales? Estuvo principalmente en el primer criterio que nosotros pudiéramos reproducirlo, que tuviéramos suficiente material genético para reproducirlo, que fueran agradables al paladar y otras tendencias de los frutales. Creamos capacidades, ¿por qué? Porque en el vivero podemos comprar insumos y creamos capacidades incluso para nosotros, para nuestra producción, además de que una de las salidas de este proyecto va a ser por ejemplo los instructivos técnicos de estos frutales nuestros que son exóticos, que no se conocen en Cuba, y cuando nosotros podemos reproducirlos en viveros y documentar todo el desarrollo de ese frutal en vivero nos permite hacer un instructivo técnico para el desarrollo del cultivo bajo nuestras condiciones climáticas.